Hoy les voy a enseñar tres recetas con solamente 10 pesos. Así es, 10 pesos. Hola amigos, yo soy Giovanna de Rabana. Por favor, hay que darle like, 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 like para más videos de recetas económicas. Vamos a comprobarle al mundo entero que comer vegano y comer saludable es barato. Ya que le diste like, suscríbete aquí abajo y prende la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hay un mito que comer vegano, comer saludable es caro. La verdad es que es todo lo contrario. Si comes más alimentos basados en plantas, más comidas veganas, de repente vas a ver que tu cartera así se empieza a hacer grande. ¡Wow! Va a explotar. ¡Wow! ¡No manches! ¿Cómo pasó eso? Y más cuando lo cocinas en casas y lo haces de una manera inteligente. ¿Ready? ¡Let's do this! La primera receta es una clásica. Frijol con arroz. A todos nos encanta, a todos nos fascina y lo mejor de todo es que es súper económico. Ahora, la clave está en comprar el arroz y el frijol a granel. De esta manera te dura por mucho tiempo. Amigos, los frijoles son de los alimentos más saludables que puedes comer. Son ricos en fibra, en proteína y en muchos minerales y vitaminas. Así que para este bowl solamente necesitas arroz cocinado al vapor y unos ricos frijoles cocinados con un poquito de ajo. Ahora agarras un bowl y de un lado pones el frijol, de otro lado el arroz. Y obviamente necesitamos un poquito de verdurita. Una verdura que es bastante económica es la calabacita. Para darles el sazón a nuestras recetas todo está en las especies. Y estas también son súper económicas. Créanme que con solamente un poquito de sal y pimienta ya cambia el sabor totalmente en una receta. Y listo, ya tenemos un delicioso bowl mexicano nutritivo. Una comida completa, alimento completo. Aquí tenemos la proteína, el carbohidrato. De los mejores carbohidratos, el arroz porque te va a mantener satisfecho. No vas a tener hambre o antojos por otras cosas que no son saludables. Y nuestra verdurita. La siguiente receta es un delicioso desayuno que puedes preparar con anticipación. De hecho, puedes hacer varios de estos frasquitos y así tienes para el resto de tu semana. Es una de las mejores maneras para comer no solamente de una manera más económica pero más saludable también. Normalmente cuando nos levantamos en las mañanas tenemos hambre y a veces agarramos cualquier cosa o salimos de la casa sin desayunar y luego terminamos comiendo una dona, con café. En fin, vamos a prevenir eso haciendo esta deliciosa avena reposada. Parece que vas a necesitar avena cruda. De hecho, si te gusta la avena tengo otro video que son 7 desayunos para toda la semana solamente usando avena. Y también el doctor Mauricio González tiene un video de lo que pasa en tu cuerpo cuando comes avena. Te voy a dejar el link aquí abajo para que lo vayas a ver. Ahora en un frasco pones la avena. Vamos a picar manzana y plátano. Se lo pones arriba de la avena. Le vamos a poner más avena. Le vamos a poner polvo de canela para darle ese saborcito. Y es perfecta también para todas las personas que están tratando de bajar de peso. Y si ese es tu caso, definitivamente tienes que usar la canela más en tu día a día. Y le vamos a poner agua. Ya que le pongas todo el agua, cierras tu frasco, lo agitas un poco para mezclar todos los ingredientes y ya está lista para meter al refrigerador. Ahora sí, mañana te despiertas con hambre y está listo tu desayuno. Aquí tenemos la avenita reposada. Esta ya se estuvo reposando por un ratito. Como pueden ver, tiene una consistencia muy rica. Ni siquiera la tienes que cocinar. Nada, 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 nada. Agarra todo el sabor de la manzana y el plátano y la canela. ¡Salud! ¡Wow! Está súper rico. Súper fresco. Me encanta. La siguiente receta es una muy creativa y es un huevo revuelto de papa. Por si no sabían, la papa es rica en vitamina C. Y lo que vas a hacer es que vas a tomar una papa, la vas a cocer en agua, vas a hervir agua, vas a poner la papa como por una media hora. Y una vez que ya puedas meter un tenedor y que pueda salir, entrar y salir, quiere decir que ya está lista tu papa, ya está cocinada. Ahora que ya esté cocida, le vamos a quitar la piel. Que a mí en lo personal me encanta la piel. Es como de mis partes favoritas de la papa y el camote. No sé, ¿soy la única? Coméntenme abajo si a ustedes también les gusta la piel de la papa y el camote. Ya que esté listo, vas a agarrar tu papa y en un sartén con una espátula, vas a machacar muy bien la papa para que quede como granularita, así como tipo la textura de un huevo revuelto. Para darle sabor, le vamos a agregar mostaza, perejil fresco, sal, pimienta y un poquito de comino. Lo vamos a revolver muy bien. Agarras tu plato, lo sirves y para tener nuestra verdurita, le vamos a agregar calabacita, que como vieron, usamos en la otra receta y aquí ya tenemos, amigos, un delicioso revuelto de papita. ¿A poco no se ve súper lindo? ¡Salud! ¡Wow! ¡Me encanta! Aparte que la mostaza le da sabor, le da el color y sí parece como huevito. Si quieres saber mis esenciales económicos para una despensa vegana basada en plantas y saludable, suscríbete a mi página internet robana.com y te va a llegar un descargable completamente gratis para que te des una idea de qué alimentos siempre tener en tu cocina. Te voy a dejar el link aquí abajo para que vayas y te suscribas. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios si quieren más videos de estos con recetas económicas. ¿Qué otro reto me tienen? Puede ser unas recetas con 20 pesos, con 30 pesos, comiendo todo un día por 10 pesos. ¿Se podrá hacer eso? Díganme aquí abajo, denme ideas y lo podemos hacer para el siguiente video. Los quiero mucho. Les mando a todos un súper abrazo brutal y nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!